Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando y a comenzar. Y tengo una propuesta sin todas esas pruebas, no se te diga mal. Que vayas voluntaria a abandonar la tierra, irte a 571-9A. No será un viaje tan largo a mil años lo de acá. No será nada comparado con tu propia realidad, que sé que ha ido regular. No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad. Suelen regalar linternas de muy buena calidad. En el vacío no hay maldad. Yo te iré a visitar, fundaremos Cartagena en otro sistema solar. Olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad, que no se han integrantado allá. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Para podernos encontrar entre las olas y el zapato. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. Y pondremos la alameda, mucho más cerca del mar. CC por Antarctica Films Argentina